Por las escaleras... No, coño De nada Sigue el cable Sigue los cables Exacto Oh, Muni No, no, no No, no Hola, gatito Dios Puto gato Si el gato se queja, ya sabe que ha pasado Venga Vale Vale Oh, oh Dios mio, que frio Dios ¿Quieres matarme o que? Oh, tío No 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 Está seco Joder Nota del generador No 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 Acá arriba hay cosas Mierda cerrada Algo tiene que haber, ¿no? Este cable ¿Dónde lleva? Vale, este cable es el mío ¿Es el bidón? Hay un bidón Pero, a ver ¿Qué me estás contando? Che, si antes he pasado por aquí no me ha dejado coger Hijo de puta Vacío A lo mejor puedo encontrar un poco Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Oh no, joder Acechadores Hijo de puta Dime Deja Lo menos Tan Fijo de puta Mierda 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 encuentro Finalized �� Highway Hijo de puta S ¿Pero? Esto no me lo voy a palmar, eh. Me cago en la madre que lo parió. ¿Ya está? Sí, eso parece. Vale. Tengo que encontrar combustible. Creo que desde los camiones, pero... Me cago en la madre que lo parió, tú. Ah, premio. Bien, ¿cómo se hacía? Cojo la manguera y... Me los traigo, ¿no? Allá vamos. Un lobo de fuego. Vale. Bien. Así bastará. Tengo que poner de nuevo el... Anas, ponlo, porfa. No, no. ¿ reales? Sí. Há... No. No, 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 no. Vamos. Nota mental. Nota caragua electrificada. Lo tengo. Sí. Vale, ahora te tengo una pregunta. ¿Cómo sales de aquí? Vale. Calma. 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 Mira hacia adelante. Todo saldrá bien. No vas a caerte al agua y a freírte como una patata. No vas a caerte al agua. ¿Qué es esto? ¿Va a tener que hacer un parkour? No me estás pidiendo mucho, ¿eh, juego? Hostia, yo creo que lo voy a jugar. Vale. Hostia, yo creo que lo voy a jugar. Hostia, yo creo que lo voy a jugar. No, pues la noche no pienso. Buenas. Suerte que estoy aquí. Ah, por fin. No, pues la noche no tengo ni idea. 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 Te lo escucho. No, pues la noche no tengo. No, pues la noche no tengo. Vale, ya me he cargado a los dos que hacen la ronda Tengo que salir para ahí A mí también Es más, es su único trabajo Poner nervioso a los jugadores Poner nervioso Bueno ya que estoy te voy a matar a ti también No vaya a ser que te pongas chulo Me voy cagando leches Ok Joder ¿De dónde cojones salen? Eh, pues esta no tengo ni pute de dónde salir La verdad Ok, ahora sí Ojalá vaya a la puta puerta Sí, joder Bien, helicóptero, ya llego Esto es mala idea, él lo sabe Que esté aquí, que esté aquí Ya, pero una cosa es darlo todo y otra cosa es casi suicidar Ya te tengo Ya te tengo ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? Te lo dije Espera, ¿no los alertaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa luz cernada, Melanie me lo dijo Es... Es... Vale Sí ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! Riley, ven aquí No, tú te encargas ¿Qué? Esto es genial Madre mía Vamos, sube aquí A mi lado Vale, espera Ay, Dios No, 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 no Colega No Acabo de subirme Vive Un poco Bueno, me encanta Así que, toma Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera ¡Joder! Tienes otro libro de chistes ¿Qué dice un pistolero Al entrar en una panadería? Pan, pan, pan ¡Joder! ¡Joder, macho! Puede que vuelvas a ser Mi persona favorita Que lo sepas Conozco a mi chica Que lo sepas Vale ¿Lista? Vale ¿Cuál es el animal Que se mete en más líos? La hemos cagado ¡Ah! ¡Ah! Muy bueno Bueno Hola, caperucita azul Hola, lobo daltonico Qué gracioso Es gracioso Ese me gusta Oye, que te llamo Por la segadora Vaya, pues que bien se oye Bueno Sí, eso es genial Papá, papá ¿Soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡Oh! ¡Bú! Hostias No hay anestesia en el hospital Es que se acabó lo que se daba ¡Ja, ja, ja! Qué tonto Que es un boomerang Que no vuelve ¡Es un palo! Sí ¡Ah! ¿Qué le dice el dos al cero? Veinte conmigo Dios ¿Lo pillas? Veinte Veinte Conmigo La marihuana causa amnesia Y otras cosas que no recuerda Bueno ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero espectador Ese ya no... Vale Ya basta Voy a guardarlo Hasta la próxima Chistes ¿Cómo funciona? Solo Hay que seguir Las instrucciones Creo ¿Lo hago yo? No ¿Sabes qué? Hazlo tú Allá vamos Esto Esto lo vais a elegir vosotros Esto Esto lo vais a elegir ¿Qué ¿Qué preferís? ¿Amor? ¿Amigos? Molón Loge Va va No sé si ha saltado el anuncio ya Tienen que estar al caer ¿Lo saltó? Ah bueno Quizá amor Intenta escamelarme Sigue soñando Que sea amor Vale Sonríe Como un ángel Algo chungo Va 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 Pongamos cara fea Vale Cara aplastada Venga pongamos caras Vale Cerdito Vaya está hecho Vale Ah ahí estamos Qué pinta de tontas Idiotas y geniales Qué buena pinta Qué buena pinta Qué es Facebook Igual imprime nuestras caras en un libro Se Intraducir nombre de usuario Qué pongo Escribe lo que sea Escribe tu apellido Lo que sea Vale Y Está compartiendo No hay conexión de internet ¿A qué se refiere? Podemos imprimir las fotos y ya Lo sé Vuelve a intentar Ah vale Venga ya Ah coño Y si me das un golpe Aquí arriba ¿Qué ha pasado? No hemos supuesto Yo también lo creo Nunca sacaron las fotos Porque no las tiene la Máquina Comeos la boca Seguimos explorando Uy Y tanto Se les nota poco El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Todos los ciudadanos Recibados presentes en su pueblo Ah Odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé ¿Verdad? Mira Así se hace Atención El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Vale Déjame intentarlo Los ciudadanos Deberán estar identificados En todo momento Informen al administrador Más cercano De cualquier signo de infección Recuerden La pasividad Cuesta vidas Sí Así sería mucho mejor Oh, oh, oh Yo de pequeño No puede ser Te lo dije Está todo rota Supuestamente Nunca jugó Ninguno No No me digas que está rota Está rota Por un segundo pensé que iba a poder jugar Aún puedes ¿Cómo? Vale, ven aquí Cierra los ojos Hazlo Vale Usa esto para moverte Este es el puñetazo Está la patada Y bloqueas con esto Vale Primero elige un personaje Jugarás como la imparable esgrimidora de garras A la par Que guapísima Angel Knives ¿Debería de imaginármelo? Qué ojos Vale, perdona Ella está en el extremo del Templo de las Sombras Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales Tu rival Black Fan Abandona el templo Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos Quiere matarte La música arranca y se coloca en posición de lucha Listo Venga Asalto 1 Black Fan corre hacia ti Lanza un puñetazo doble en tu dirección ¡Salta! Ahí, ha fallado Aterriza hasta él ¡Pégale rápido en la espalda! Le has dado un buen coro Y le quitas el 15% de su salud ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar Subes los codos justo cuando ejecuta su combo Te echas para atrás pero no sufres daño El último bloqueo lo desequilibra Puede recuperarse en cualquier momento Replica rápido Te agarra Varios puñetazos para liberar Golpea Bloquea y patada para hacer una carga de filo Ah, vale Bloquea Lo tienes Abajo, adelante Puñetazo para un movimiento especial Sí, jodelo Sal putis Acaba con él La pantalla se oscurece Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar Atraviesa su torso sin parar hasta apuntarle el corazón del pecho Este se hace un fatality Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la paleta Un Mortal Kombat Oh, qué bonito Es un ultra kill Angel Knives levanta los puños Tú ganas He ganado, coño Bien, para la primera partida ¿Y? Estaba bien Te flipaba Sí, un poco ¿Lo has oído? Oye Deberíamos volver Tengo que volver Tienes mucho tiempo Riley Tampoco tengo mucho más que hacer por aquí Seguiremos donde lo dejamos No puedo Pues Lo dejamos para otro día Vale, Luciérnaca ¿Cuándo? Quieren que me marche ¿De dónde? De Boston Me uniré a un grupo de otra ciudad Les he pedido que me dejen aquí Pero ya conoces a Marlene Todo se lo toma a pecho Es una prueba continua Pasan mañana a recogerme Vale ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé ¿No tienes un consejo de amiga? En serio ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte No ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé No lo sé ¿Quieres un consejo? Vete Venga Digamos adiós Voy a escuchar la música esa Riley ¡Riley! ¡Riley! ¿Dónde coño se ha metido? Sí ¿Riley? ¡Riley! 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 Gracias.